buen día amigos y los prometidos deuda hoy vamos a realizar el cambio de refrigerante o purgado de refrigerante de la yamaha r3 denle like, acompáñenme y vamos al vídeo vamos a también hablar un poquito de refrigerantes lo primero que hay que hacer para poder trabajar cómodamente es prácticamente lo mismo que vimos en el vídeo del cambio de aceite quitar la la quilla y y quitar la tapa que aparece como imitación fibra de carbono la que tiene textura la la tapa negra que hay en la parte de arriba digamos ahí es aquí ya va asegurada con bristol 4 entonces necesitamos una llave bristol tener cuidado con los anclajes y retirar los tornillos ser ser ordenados eso para comenzar a ella procedo a quitar la tapa negra de la que estábamos hablando va sujeta de dos tornillos bristol y tiene como dos anclajes que son en caucho ya para poder proceder a mirar el depósito de refrigeración retiramos los cadenas y los ponemos en un lugar donde no causemos un daño en los carenajes listo el depósito de líquido refrigerante si está bien y está nivelado ya que están como ya entrado en gastos y que tienen en el caso de la re 3 en comparación a la mt03 miren el refrigerante el de esta moto sé que está bien pero pues mírenlo miren que miren el nivel a ver si está bien entonces nos toca quitar estos dos tornillos en este caso mira que está súper bajito ¿Cá está el nivel? ¿Qué? 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 ¿Se ha apurado refrigerante? No ... bueno yo creo que va a tocar purgar refrigerante pa' en ese momento Sel sintió el verdadero terror un refrigerante dura 2 años ¿Sí? En dos años toca mirar Si aún tiene sus propiedades Si está bien Si, bien todo Entonces Si Entonces Si está como bajito Y pues Lo que le estaba comentando al dueño No sé si se alcanza a ver acá De pronto para ustedes no es claro Pero el líquido Está a este nivel Listo Hay que tener en cuenta que Un líquido refrigerante Dura dos años Muevas o no muevas la moto En dos años Lo mejor es inspeccionar Mirar y estar seguro Que el líquido no ha perdido Sus propiedades Porque el líquido Puede haber perdido Sus propiedades Y Y aporarse No sabía que tocaba hacer esto Pero vamos a hacerlo Y vamos a aprender también de eso ¿De acuerdo? Yo sacaba tiempo Tiempo de mi tiempo Para hacer un video Hace seis años Hace siete años No lo hacía por monetizar Yo lo hacía porque quería que la gente Aprendiera algo Y que así como me tocó a mí Tal vez porque No tenía un empleo Que me remunerara también Así me tocó ponerme a mí Y aprender de estas cosas De ahí nace de Calperson ¿Se nota? Eso siempre ha sido así En el mercado De los refrigerantes Hay que fijarse muy bien Lo mejor de un refrigerante Es fijarse en la promesa básica O en las características Que debe tener un refrigerante Un refrigerante No solo es refrigerante Sino es anticongelante también Debe tener Tener esas cualidades Esa tarea de ser anticongelante En el mercado abunda mucho Podemos encontrar hasta En almacenes de cadena Refrigerantes que no Dicen el empaque refrigerante Pero eso no es refrigerante Eso es agua con colorante Entonces Esas son las pruebas Que vamos a hacer ahorita A mí No me están pagando Pero yo Recomiendo mucho Este refrigerante Porque es Un refrigerante Que muestra Cuanto soporta En frío Y en caliente Eso es una información Que a mí me parece clave Y habla muy bien De un producto Vamos a hacerlo Ahora si viene Lo chido Para Para ya Proceder a cambiar El refrigerante Hay que quitar Este tobillo Son bristol Son bristol Cuatro Listo Cuatro Cinco Listo Bristol Y hay tres pines plásticos Que son de Con estrella Ahorita les muestro Donde están Siempre Siempre sean ordenados Con los tornillos Siempre Dejenos en un lugar Donde siempre nos encuentren Que hambre Y vamos con eso Están por acá Por dentro No sé No sé Si se alcanza A ver acá Son estos Acá hay otro Dejen enfriar la moto Siempre Dejen enfriar la moto Siempre Aquí ya encontramos Nuestra tapa De Refrigerante En este caso ¿A usted le tocó Comprar esa tapa? No Esta es la de la MT03 Pero funciona igual Tal vez Esta Esta suciedad Este moquillo Que aparece ahí Esta baba Se va haciendo Por Por Que el líquido Ha perdido sus propiedades Y el olor Que expulsa Esa tapa No es agradable Es una de las señales De que eso ya La cosa va mal Esta tapa Funciona como un termostato Como Como la El pito de una olla a presión Conviene que esa tapa No se nos tape Bueno Este de aquí Nos ayudamos con el celular ¿Para alumbrar? Sí Sí Vamos a ver Si podemos alumbrar Para ver Si tiene nivel Está un poquito Pero sí Ahí tiene nivel Yo suelo Mostrarle al cliente Que efectivamente El líquido Pues Está pasado Ha perdido sus propiedades Para eso No utilizo La ayuda De un testero Tal vez Muy artesanal Tal vez Pero pues Yo lo utilizo Para basarme en algo Para por lo menos Tener algo Con que mirar Porque no Esto no es de mirar Solo ahí Como que A la viajosa O sea Como que Creo que sí No Creo que Tenemos que Ayudarnos Con algo Con algún aparático Para Mirar la certeza De esto Espero que tenga Que tenga El nivel Para poder mirar Como funciona esto Ingresa por acá El líquido Lo bueno es que Lo que tiene que hacer Es que se llene acá Más o menos Este nivel Para que nos muestre Si el líquido Si soporta Grado térmico No soporta Grado térmico Y ahorita les explico Como funciona O como Como de ser No como leer Como interpretarlo Vamos a ver Ojalá haya suficiente Líquido ahí En el radiador Porque siempre Está como bajito Es que está bien Ya estaba Muy mal Ya estaba Quemado Lo estaba evaporando Ya eso Ya estaba mal Y solo logramos Ah vean Por ejemplo Acá No estaba tan mal Esa es la agujita Que toca mirar Contra luz No estaba tan mal Pero si ya se estaba pasando Si Ya está más cerca Del cero tal vez Ya estaba pasándose Como así Luego que Tiene que botar ahí O como debe estar En que temperatura Debe estar Ya liberamos El tester Tiene la temperatura Ya esto es un líquido Que está nuevo Obviamente Ya nos está mostrando Numeritos Ya quiere decir Que esto ya Aguanta Un grado térmico Tiene una tolerancia A la temperatura ¿Sí? Ya es un líquido Que nos muestra Que está En óptimas condiciones Ese es el que vamos a agregar ¿Sí? ¿Sí? Entonces por ejemplo Acá nos muestra Que Que en caliente 135 131 Y eso es lo que aquí Más o menos nos muestra El fabricante Y en frío 35 A 45 O sea Como anticongelante Bajo cero Entonces aquí Nos está mostrando También esa temperatura Aquí 35 ¿Le quedan dudas? No Hay que fijarse muy bien En eso Compren un buen refrigerante Que les asegure Que se cumple la norma Cumple alguna norma Pero no cumplen cualquier cosa Porque generalmente Es agua con colorante Listo Vamos a proceder A purgar El 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 refrigerante Entonces yo Acá Le explicaba Aquí al dueño De la motocicleta A Sebastián Y Debo tener mucho cuidado Por ejemplo Este es un refrigerante Marca X No voy a mostrar La marca Pero está nuevo Entonces yo En algún momento Yo hacía pruebas Que no vaya a salir La marca Yo hacía pruebas Este es un refrigerante Totalmente nuevo Que se compró En un almacén De cadena No te suelta No te suelta A grado térmico Aquí está la aguja No sé si la alcanzan A ver Es decir Eso es agua con colorante Y pues Uno ve En la etiqueta Que no sale Una promesa básica O una descripción Del producto O sea No sale Que temperatura En alta Soporta Ni Que temperatura En baja Temperatura Soporta Sino Solo Presume Ser un refrigerante Que soporta El balance Correcto Del sistema O con eso Hay una forma De hacerlo En el caso De la R3 Pero Hay mecánicos O hay otras personas Que dicen No, no lo purgué De acá No lo purgué De acá Si no Aflojé Una abrazadera De las mangueras Y purgué Lo mejor De acá O de arriba También lo pueden hacer Así Yo Lo hago así No olviden Es como ya vimos Quitar la tapa Primero La tapa De acá arriba La del radiador Yo lo purgo lentamente Porque Es que no quiero Que se me ensucie El piso Que elegancia La de Francia Pero Si Tengan Una cubeta Lista Así como Como sale El meme 2000 años Más tarde Tengo que Te lo ponga Si Si 2000 años Más tarde Entonces Aquí Ya terminó Como de drenar Tener cuidado Porque esta Tiene una arandelita De bronce Y ese tornillo Ya antes Lo terminamos De sacar Pero Para que Saque Para que lo expulse Muy bien Para sacar Muy bien El refrigerante Vuelta Se va a activar Esta lama Yo Suelo hacer esto Para terminar De sacarlo Bien Entonces muchachos Mucho cuidado Yo sé Que tal vez Yo aquí Tengo el freno Delantero Oprimido Para que no Se me vaya La moto Tal vez Ustedes No tienen La práctica Tiene que tener cuidado Pero lo mejor Es sacar El refrigerante Viego Muy bien Por aquello De que Vamos a meter Un refrigerante Nuevo Si yo Diluyo Una fórmula Original Con algo Que ya ha perdido Sus propiedades Voy a dañar El refrigerante Nuevo Que le voy a meter Lo mejor Sacarlo muy bien Por darlo muy bien Listo Entonces el tornillo Quedamos aflojado Lo apretamos Lo apretamos Porque siempre Siempre tiene Siempre es como Como aceitoso Yo suelo Pues a modo personal Utilizar Una cámara Para mirar El interior Del refrigerante El interior Del radiador Para ver Si quedó Con mucho Recibo Creo que estamos Estamos bien Estamos Ahorita yo les comparto El video Vamos a ver A ver Terminamos acá Una cosa Para que la gente También pueda ver Entonces Ahí O sea Si vieron Ese Como ese Moquillo O esa Esa baba Que estaba En la En la tapa Quiero cerciorarme Que no estén Tal vez En las paredes Del radiador Y que sea un radiador En excelentes condiciones Que no Vea por ejemplo Acá Si ese es el residuo Eso es lo que deja Un líquido refrigerante Que ya está pasado O En mal estado O Cuando se rinde Con agua Puercos Cochinos Marranos Cerdos Pero no No está nada mal Allá en esa esquina Acá Ahí como 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 residuo Ahí Si ves Pero no No está tan mal Si A veces Hay casos En los cuales Si hay mucho Residuo De ese Y eso Puede tapar Las líneas De refrigeración De la moto Entonces Ahí ya Recomiendo Un lavado Del radiador Pero en este caso Toca estar más pendiente Del refrigerante Si No, no está tan mal Listo O sea Acá Lo grabamos aquí Después Trataré De mostrarles Pero no No está tan mal Listo Entonces De no modo Este está Ya cuenta muchas batallas Pero bueno Eso es lo que necesitamos En este caso Que A comparación De la mente De esos tres Esta moto Es carenada Así que la idea Es que Podamos Agregar El líquido Lo que quieran Lo vamos a hacer lentamente Aquí hay un factor Que es Y claro Como le desocupamos Dentro de las Los conductos De refrigeración Quedaron ya con aire Entonces lo mejor Es ir agregándolo Lentamente Y ahorita Tratar de sacar La burbuja O el aire Que queda dentro Del sistema Tocar El espacio Se escucha Que va Solando El aire Que queda En el sistema Voy a sacar Listo ¿Dónde está? Abre Para otra ¿Dónde está? Ya más o menos Se va un litro Completo Pero toca mirar Cómo va a llegar Aca Listo Falta De a poquitos Tratar de no desperdiciarlo Porque si no Mira Se desperdiciar Se alcanza a ver De pronto El nivel Está muy cerca Como de la De la boquilla No se ve bien Ahorita le muestro Ahí Si es que ya aparece Como un nivel Ahí Te puedes tener Acá Al mismo tiempo ¿Qué pasa? Lentamente Yo lo que hago es Tengo Ahí parece Que está lleno Pero toca En sí Toca sacar La burbuja Que está dentro Dentro del sistema Dentro del sistema Entonces Noten bien Esto Voy a hacerlo lentamente Yo voy a poner La moto Más erguida Más derecha No deja No deja de limpar No deja de limpar Si vieron que salió la burbuja De a pocos De a pocos Toca ahí sacando la burbuja Del sistema ¿Ves? Porque a veces El mecánico coge Y porque ya ve aquí lleno Pone la tapa Y asume que ya se quedó Lleno todo el sistema Y también Y también pone Y también pone La tapa Y sella En otro lado Del depósito secundario Y ya quedó No Toca sacar muy bien El aire Entonces Vamos a seguir Sacando el aire Yo creo que Debe sacar Y al hombre Con el celular Trate de seguirme Pero ojo Que ahorita Yo voy a contraer La moto bien para acá O sea Trate de hacerle Como por acá Encima Yo no sé Entonces yo cojo La moto La llevo como De lado a lado Para seguir sacando Y ahorita Seguir agregándole Listo Entonces Yo suelo Suelo En lo que estaba Haciendo ahorita Era coger la moto Llevándola de lado a lado Para sacar De hecho Ahí todavía está saliendo Un poquito Se salió un poquito De burbuja Cuando lo entiendes Acá O si no La R3 O las motos Tienen unas mangueras De refrigeración Que están por este lado Y ahora no pensé que ibas a contestar No Tenga que ahorita A ver que época Es esta manguera Que está acá ¿Sí es? ¿Sí es? Sí, bien Te veo Entonces Te sé Suelo coger Esas mangueras Apretarlas Cuando las aprieto Sale el aire Acá Quedo más aire En el sistema Está esa manguera Y está la de este lado Y esta manguera Que está Para tratar de sacar El aire del sistema Listo Entonces ya Acá miramos Y ya Aquí más o menos Ya está a nivel Más o menos Ya está a nivel Ya Quiere decir Que hemos sacado bien el aire Igualmente ¿Qué pasa? Se va a llenar Este depósito O sea El radiador El depósito principal Y el secundario Que está por este lado Este Pero En estos días Después Por ahí Yo creo que Unos 4 o 5 días Toca seguir Haciendo el seguimiento A ver si de pronto Bajo el nivel De refrigerante Aquí o allá Porque toca La aguja Va a salir por algún lado El aire que quedó En el sistema Va a salir por algún lado Y la moto Toca trabajarla Con un refrigerante Full Entonces aquí Por ejemplo Ya podemos proceder A poner nuestra tapa Y por este lado Y por este lado Procedemos a llenar Si están solos Tenga cuidado Yo es porque Más o menos Tengo la práctica Si no Pidan ayuda De un amigo Por ahí De la puerta A ver si Ahorita ya procedimos A sellar Ya pusimos bien La tapa No se arcibara De que ha quedado Bien apretada Ahora nos vamos a tratar De colocar Este carenero Hay que tener Mucho cuidado Que no nos gane La impaciencia Aunque a veces Trato de ganarnos La impaciencia Tiene unas pestañas Por esto Por esto no En el caso De la R3 Por eso Cobrí Como 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 De antiguo Cobrí Esta moto Como que Porque De pronto Es un poquito Más difícil En comparación La mente Es el otro Es que No tiene O sea Ponemos Nuestros Pines Plásticos ¿Cómo se meten? Tengo que sacar Como la cabecita Un poquito Y ahí ya Y cuando esté Dentro Ya hundimos La cabeza Ahora vamos Para el otro lado Ahora vamos Nuestra maquinita Mira No sé si se alcancia A ver El nivel Es ligerante De hecho Aquí No sé si se alcancia A presionar Pero el nivel Quedó full Igualmente Se debe mirar Con la moto Derecha No sé si alcanza Nada Pero ahí queda Pero ahí quedó nivel Pero ahí quedó nivel No sé si alcanza Presión Y procedemos a sellar Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Mucho cuidado Con este codo Se hace ese daño Se cristaliza Y se rompe Ponemos bien sellado Ponemos bien sellado acá Y luego nuestra tapa Y luego nuestra tapa Tocate tener cuidado No apretar mucho Estos tornillos De esta tapa Porque hay un fallo Que suele pasar Si apretamos mucho Si torqueamos mucho Estos tornillos Los empaques de la tapa No sé si hubo Los empaques que ven acá Debajo de la tapa Se salen Hacia acá Porque es muy apretado Y empieza a presentar Fuga por ahí El depósito Esa es una falla común No apretar demasiado No son uno suficiente Ahorita Vamos a dejar la moto Otra vez Un poco prendida Encendida en neutro Para que Se pueda dentro refrigerante Y mirar Que no lo bote Con la manera de sobre Que estaba Con para revisar Que todavía ha quedado bien Y si no es bota un poquito Pues está desalusible Simplemente es porque El depósito No puede quedar rebosado Y ella alivina eso Pero Vamos a prenderlo Un poquito por la puerta Ahí la dejamos un poquito Prendida ahí Está la manguera Escoge A ver que no hay dos Puedes por ahí Revisar Ahora vamos Listo amigos Dale like Suscríbete Y comparte A ver que no hay dos No hay dos Gracias.